La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este jueves enviará una propuesta al Poder Legislativo para modificar seis artículos constitucionales en pro de la protección de las mujeres. Además, dio a conocer la creación de una cartilla de los derechos de la mujer. Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 3 de octubre, la mandataria explicó que la iniciativa, además de los seis artículos constitucionales, que son el 4, el 21, 41, 73, 116 y 123, busca modificar siete leyes secundarias con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres y promover la paridad de género en la administración pública. Además, el artículo 21 establecería que las instituciones de seguridad pública actúen con perspectiva de género, mientras que en el artículo 41 garantizará la paridad de género en los gabinetes federales y estatales. También la modificación del artículo 123 buscará establecer medidas en las leyes de trabajo para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres.